Abrazo Perdóname, pedacito de mí, abrázame, cuánto tiempo sin ti, perdóname por hacerte sufrir, perdóname, perdóname. Abrazame, no me tenga rencor, abrázame, di que todo pasó, perdóname, te lo pido por Dios, perdóname, perdóname. No alcanzo a comprender, por qué te dije adiós, por qué olvidé tus besos, sin motivo ni razón. Volvamos a empezar, lo que pasó, pasó, tus labios en mis labios y el amor entre los dos. Abrázame, que yo te quiero tanto, abrázame, no sabes cuánto te amo, abrázame, abrázame. Abrazo 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 Necesito de ti, abrázame, que hoy empiezo a vivir, perdóname, pedacito de mí, perdóname, perdóname. Abrazo Abrazo No me tenga rencor, abrázame, di que todo pasó, perdóname, te lo pido por Dios, perdóname, perdóname. No alcanzo a comprender, por qué te dije adiós, por qué olvidé tus besos, sin motivo ni razón. Vuelvamos a empezar, lo que pasó, pasó, tus labios en mis labios y el amor entre los dos. Abrázame Abrázame Que yo te quiero tanto, abrázame, no sabes cuánto te amo, abrázame, abrázame. Abrázame Oye Abrázame 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 Gracias.